Música De la autoría de Adrián Peñaranda Villamizar Linda nuestra tierra en son de tambora tambora Que linda nuestra tierra, que belleza natural Que se viste de verde, llena de diversidad Que linda nuestra tierra, que belleza natural Que se viste de verde, llena de diversidad Bonita la madrugada, bonita la noche, bonita Que linda la luna clara, reflejada en el mar tal vez Que hoy es tanto que la naturaleza Dios nos ha regalado a un bello, con infinita grandeza Que linda nuestra tierra, que belleza natural Que se viste de verde, llena de diversidad Azul es una montaña, que veo en la letra niña Así el cielo descubre, bendice la tierra mía Ya sabe, volando libre, sobre el río Magdalena Que llega a boca, ceniza, hombre, que nace en la portillera Feliz anda esta tierra, que belleza natural Que se viste de verde, llena de diversidad Abuelos que me cantaban, contando versos ponidos Eran los que me enseñaban, de fauna y animalismo Que la tierra y el distinto, fue arrojada su nervo Del oro y de los pericos, ven, que van volando en el cielo Que linda la tierra, que belleza natural Que se viste de verde, llena de diversidad Galapagos, playones, iguanas sobre la arena Peña entre los yucales, siempre dejando su huella Historia, trita, tambor, el lleno baile que ha aprendido Pero ella sigue viva en vez, a quien es un brazo de río ¡Ve! La fecha de tierra, que belleza natural Que se viste de verde, llena de diversidad El poncholo y la dorada, el pancre y el bocachito Careza con el marfú, corón, corón, te sienta Alguien San Martín, bendito, te pido con devoción Protege toda mi tierra, ven, que cubra nuestra religión ¡Ve! Hay que limpar nuestra tierra, que belleza natural Que se viste de verde, llena de diversidad Hay que limpar nuestra tierra, que belleza natural Que se viste de verde, llena de diversidad Hay que limpar nuestra tierra, que belleza natural Que se viste de verde, llena de diversidad Hay que limpar nuestra tierra, que belleza natural Que se viste de verde, llena de diversidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!